No te puedes perder esta transmisión y sobre todo, comparte, comparte para que todas las grandes amistades que puedas tener y nosotros también puedan vernos Seguimos en vivo y en directo Comparte de casa Bábalo ayer mi monzo Bábalo ayer E-E-E-Qua Que Bábalo ayer mi monzo Bábalo ayer E-E-Qua E-E-E-Qua E-E-E-Qua Bábalo ayer E-E-E-Qua E-E-E-Qua Bábalo ayer E-E-E-Qua 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 Que ayúdanos en nombre de Dios Padre mío, San Lázaro Pero que lo que sea de corazón Padre mío, San Lázaro ¡Ven a la luz, orquesta! ¡Celo! Mi changota, mi changota Mi changosejito, San Lázaro Ay, babalúa, yeah Padre mío, San Lázaro Que yo quiero ser un cincénico Padre mío, San Lázaro Pero que sea de corazón Padre mío, San Lázaro Santa Barbara, bendita Para ti surge mi vida Santa Barbara, bendita Para ti surge mi vida Y tu que mucho se inspira Si hay imagen bonita Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Con alegría y verdura Quiero llevar Quiero llevar Quiero llevar prepar Quiero llevar K Chusco Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Virgen venerada y pura Santa Bárbara y herido Tengo loco en su fluido Su sagrada bendición Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Con alegría y locura Quiero llevar mi cabana Allá en tu mansión sagrada Donde la mente ilumina Esto es la copa divina Y tu santísima espada Que viva chango Que viva chango Que viva chango Que viva chango Señores Y ahora Viene Esa canción maravillosa Para recordar Para bailar Así que saca tu pareja Que te pones a bailar Y aquí Se aquí Y aquí Vaya Y aquí Vaya Ajá Así Eso es A un hombre de buena fe Un hombre de buena fe Ay Goy San Miracom Más ver si En la casa de Don José En la casa de Don José Voy a bailar En la casa de Don José Baila mi rupa que yo te quiero ver En la casa de Don José Ajá Míralo, 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 míralo En la casa de Don José En la casa de Don José Para todos sus conseguidores en las redes ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De quién? De la luz orquesta Otra vez, otra vez Para que baile, para que goce Mi gente, ahí Una noche me jaraneaba en la casa de Don José Una noche me jaraneaba, compa, en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, joven, ay, niña, compa, José En la casa de Don José Quiero verte a ti moviéndome en los pies En la casa de Don José Para que baila, mi rumba, yo te quiero ver En la casa de Don José En la casa de Don José Escúchalo, mami En la casa de Don José Baila, baila, baila Porque llevo el sabor ¿Pero de quién? De la luz orquesta Otra vez, otra vez Aquí, para mi afer y compañía Un abrazo Bragudi y Debsi Aquí en Chimbome No, Chimbome Todo el Perú De la luz orquesta Internacional Que baila, que goza ¡Pum! ¡Ha! Aquí y allá Para toda mi gente maravillosa ¿Cómo están disfrutando de esa noche, eh? ¡Wilder! Ese tremendo tema Es la voz de Wilder Cualquiera parecido con la realidad Es pura coincidencia Esta es la canción así de... Alfonso Trujillo ¿Hacés? Yo soy un muchacho fiaco Pero de corazón tierno Yo te buscaré una gorda Para pasar el infierno Para pasar el infierno ¿Es? Se a treinta kilos Se como un lechón entero Ay, que me importa que se aborda Si pa' correr no la quiero Si pa' correr no la quiero ¡Uh! ¡Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! ¿Cómo baila la gente? ¡Nos informa! De espaldas parece un horno Mi lujo tiene la forma El invierno me calienta Ya en verano me la sombra Y en verano me la sombra Escúchalo, mami Y baile de tus brazos Y suavecito Un abrazo para lo mejor Dejen los eventos ¡Parchena! Anoche la llevo un baile A mi novia la rumberta Ni pa' que pudiera entrar Tuvo que se echar la puerta Tuvo que se echar la puerta La bajaron de un camión Llena de gente a mi lona Y un esta que no quitaba Yo compro esa vaquiona Y como dice Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate pa' que me rompas el rojo Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate si la tu me gusta más Aliméntate muchacha que te va a pegar Aliméntate pa' que lo bailes sabroso Aliméntate muchacha que te va a quedar Aliméntate Con de la luz orquesta Vamos a darle sabor Vamos a darle sabor Dímelo, dímelo, dímelo Esto es un bebecito De Maluma, de Maluma Juan Eduardo Don Doni vio carambola Se le ha tocado de ir A dar los viajes a la luna Es un volante proyectil Y el hombre cree que está loco Porque se quiere morir Pero es el bello de su vida Y así lo quiere decidir Ya estamos calientes A Don Tonio carambola Se le ha tocado de ir A dar los viajes a la luna Es un volante proyectil Y todos creen que están locos Porque se quiere morir Pero es el bello de su vida Y así lo quiere decidir ¿Cómo dice mi coro? Don 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 Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Mira cómo baila Don Don Ivio Esta noche da la hora Don Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Baila tú mi rumba Baila, báinalo ahora Don Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Es que la gente invita La gente lo comenta No quiere quedarse sola Don Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Don Don Ivio, Don Don Ivio A donde buscamos ahora Y como dice, como dice que llegó Y como dice que llegó Y llegó el sabor Pero de quien te quedé De la luz orqueza Otra vez Para todo el Perú Y yo te quiero ver de los pies hasta la cabeza sola Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Don Ivio, Don Ivio, K Baila tú mi rica rumba Con de la luz orquestadora Y Don Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Don Don Ivio, Don Ivio, K La bola, la bola Que buena canción Don Ivio, Don Ivio, K